Bueno, mi nombre es Nieme de Dios Ariti Moronta, me dicen Dircia, soy de la comunidad de Jacagua, trabajo en Edeation y estaban haciendo hoy una actividad, el Día Internacional No contra el Trabajo Infantil y hoy estábamos regando estampillas, los hijos míos fueron, Alby y Juliano, a ellos les gustaba mucho, pero a estampillas, aunque mucha gente lo aceptaban, otros no, otros no le abrían la ventanilla. Para mí fue muy gratificante el trabajo, porque trabajar con los niños es una buena experiencia y además que yo sé de los niños que trabajan, además aquí en mi comunidad yo trabajo y las instituciones de la ONG, ellos están haciendo un bonito trabajo, sacando a los niños infantiles del trabajo. A la gente alguna le gustó, otra no, muchas de las personas que son de las altas sociedades, que tienen dinero, uno le tocaba la ventanilla, ellos decían que no, porque pensaban que era para uno pedirle dinero. A un niño mío de los que andaban conmigo, hubo uno que le pagó dos pesos por la estampilla, yo le dije que no, que se lo devolviera, pero el hombre dijo que no, pero la gente lo aceptaron y le gustaron, muchos nos aplaudieron por la buena obra que estaban haciendo.